Música Bueno, el tema de la natación yo empecé primero por mi padre Yo cuando era joven, muy chiquito, vamos a llamarle así, tenía 4 o 5 años Lo acompañaba a nadar, mi papá siempre fue muy deportista y yo lo acompañaba a nadar Como todo nene que acompaña a su padre, a la estrella de la vida, a nadar Y me acuerdo que yo a los 6 años, yo en el club 12 de octubre había empezado Había competido pero con convencionales, o sea con gente sin ninguna discapacidad Y nadaba muy bien en espalda Pero hasta ahí nomás, o sea no sé si me entendés Nunca imaginé todo un marco detrás de todo esto Resulta que después nos fuimos a vivir a Córdoba Cuando fue lo del tema de la crisis del año 2000 Nos mudamos a Córdoba Y ahí mi papá se averigó en contacto que en la municipalidad de Córdoba Capital Había una entrenadora que quería que yo haga un deporte Y me dice vamos a seguir a nadar ahí Resulta que fui a nadar Y ella me dijo y descubrió que existía el deporte adaptado Y el deporte paralímpico Bueno, no fue hasta los 11 años que competí por primera vez en Mar del Plata Fue mi primera competencia a nivel de todo lo que competí Fue en Mar del Plata Que me vinieron a hablar un par de entrenadores Entre ellas Editha Raspide Diciendo que tenías posibilidades de algo más De que si por favor que siguieran nadando y demás Y me mantuve en contacto con ellos Bueno, después de las circunstancias de la vida Me mudé obviamente a Mar del Plata Y aquí fue donde empecé a entrenar más Antes venía entrenando Pero acá fue donde empecé a deleitar más mi nivel de profesionalismo De competitividad Y a los 15 años Fue mi primer torneo fuera del país 2009 Yo todo esto odiaba competir No me gustaba Lo detestaba totalmente con todo No me gustaba competir Era un niño todavía No entendía un montón de cosas No me gustaba competir Pero en 2009 En Colombia En el Panamericano Juvenime Fue muy bien Nos reclasificaron a todos Y quedé en una categoría En que me beneficiaba muchísimo Y quedaba entre los 10 primeros del mundo Me vino a hablar Edith nuevamente Los entrenadores me dijeron Mira Mati Vos tenés posibilidades de algo Pero no de algo así nomás Vos tenés posibilidades de algo mucho más grande La verdad Uno lo escucha Pero no es hasta que lo vive Que uno realmente lo cree A todo esto yo en la escuela Siempre fui un muy buen promedio Y de hecho Tuve el mejor promedio de la secundaria De mi curso Y incluso No fui abanderado Porque preferí ser primera escolta Por cuestiones de que La bandera era un tema Era complicado llevar para mí En los actos y demás Entonces Deleité como primera escolta Y a los 17 años Yo me Anoté en la Universidad Nacional De Mar del Plata Para estudiar Lo que me gustó toda la vida Que fue Era Biología Licenciatura en Ciencias Biológicas Resulta que Estudiando Biología Y entrenando Todo lo mismo Junto En el año 2011 Dos meses antes De Guadalajara Que fue Los Panamericanos Los Panamericanos normales Era la última entrada Con posibilidad A un juego Paralímpico O juego olímpico Estaban en la misma altura Me fue muy mal Pero muy muy mal En un torneo Pero muy mal Cuando te digo mal Me fue muy mal No había nada Que rescatar de ese torneo Y me tuve que Autoreflexionar con mí mismo Y decirme a mí mismo Qué quería hacer Y qué no quería hacer Porque claramente Las dos cosas Era algo que me estaban Superando en ese momento Resulta que dejé De cursar dos materias Y me dediqué más a entrenar A cambiar un poco la cabeza Colocar más la cabeza En el deporte Y por ahí Deliberar presiones Del estudio Fui a Guadalajara Y clasifiqué con marca A Los Juegos Paralímpicos Había cinco plazas Y yo ya había marcado La tercera plaza definitiva Y en ese momento Cuando estaba Después de haber competido Cuando estaba Volviendo digamos En el proceso de vuelta De nuevamente a Argentina Se me viene un flashback De mi pasado De cuando tenía Cinco años Seis años Que estaba con mi papá Viendo los Juegos Olímpicos De creo No sé Antes del Sydney eran No recuerdo bien Y yo me acuerdo Le dije a mi papá ¿Te imaginas lo que debes Estar en un juego olímpico? Debe ser un sueño Debe ser una locura Algo imposible Y mi viejo me decía Debe ser difícil Pero uno nunca sabe Y ahí fue cuando dije Pará Digo yo Si esto es algo que Por algo En algún momento Por algo eso pasó Digo yo Y me decidí realmente A dedicarme todo ese año A entrenar para los Juegos De Londres Que fue Sin lugar a duda La mejor experiencia Que tuve en mi vida Y hasta el día de hoy Sale lo que Se puede comparar Con muy pocas cosas De lo que me sucedió Después de eso Y desde ese entonces Demarqué como carrera profesional La nación Y el deporte El deporte Como en sí Pero no fue Si no hasta el 2011 Después de Que me chocara Conmigo mismo En la carrera universitaria Y en el deporte Que no sabía bien Que hacer de mi vida todavía Y era alguien Que yo ya había competido En mundiales Había competido En Panamericanos Juveniles Y demás Pero bueno Uno a veces no sabe Lo que quiera Hasta que tiene ese momento Ese choque fuerte En la vida Que lo marca Y le dice No pará Si esto es realmente Lo que me gusta ¿Por qué estoy Tardando tanto En decidirme? Y fue ahí Que me decidí En ese momento Y afronté Bueno Los desafíos Que implica El deporte profesional En sí Pero Siempre digo lo mismo Si uno realmente Le gusta lo que le hace El sacrificio Siempre se convierte En menos No La apoyo De mi familia Fue plena El de mi viejo Fue el hecho De que él fue El que me inculcó El hacer el deporte Pero mi vieja También me apoyó Muchísimo en todo En los viajes En la alimentación En levantarse temprano Cuando mi viejo No podía Siempre estaba Mi vieja presente La verdad Que mis padres Fueron el pilar De todo lo que soy Hoy en día En cuanto a mi actividad Deportiva Y no me da Vergüenza Y de hecho Me inorgullez Con decir que Ellos son el pilar De mi carrera deportiva Y que fue Gracias a ellos Que me encontré Conmigo mismo Y en el deporte ¿No? Yo creo que Sin el apoyo De ellos Y sin la incentivación Y la motivación Que me dieron Cuando era más niño Que uno no tiene Las cosas claras No hubiese podido Llegar a lo que llegué Y de hecho Cuando tomé la decisión De continuar mi carrera deportiva En lugar de continuar Mi carrera universitaria Mis padres me apoyaron En todo momento Sin ningún pero Sí, exactamente Yo tuve la facilidad De que En la escuela Nunca me costó En la secundaria Realmente el estudio Pero la realidad Es que cuando están Todos los pibes Boludeando De fiesta Uno está entrenando Eso no es una realidad Uno los viernes a la noche No los tiene libres Nunca Porque al sábado De la mañana Uno tiene que entrenar Y lo que más cuesta Yo creo yo Que es a los Por ahí El hecho de mentalizarte Que en el verano mismo Las vacaciones Son de entrenamiento Realmente Uno aprovecha siempre Las vacaciones Para entrenar más Por ahí Esos dobles turnos Que uno los hace Durante el año En el verano Se profundizan Porque después De una manera diferente Y demás Realmente implica Responsabilidades Que uno de niño No los tiene Pero que uno Es grande Los agradece mucho Porque te marca Toda tu vida Después Te da herramientas Que uno Aprende a manejar Y en la vida misma Se aplican En todo momento Los sacrificios Que más me dolieron A mí Fueron más Familiares Que otras cosas Y bueno Obviamente Hubo ciertas Actividades sociales Que uno siempre Quiere hacer Por ahí Uno Un fin de semana Tenía ganas De ir a jugar A algún lado Y no podía hacerlo Por ese motivo Pero realmente Lo que más me dolió Más en mi vida Fue estar fuera De cumpleaños De mi padre Y de mi madre Por algún torneo Que uno no puede manejar Realmente Uno tiene que cumplir Con esa obligación Yo creo que Esas fueron las cosas Que más me dolieron En mi vida Y además Bueno Cumpleaños Que uno no puede estar O compromisos Que uno tiene que decir Que no Con tus mejores amigos Inclusive Por el hecho De estar O entrenando O compitiendo Pero bueno Por suerte La vida Me supo Acomodar Y tengo los amigos Que tengo Que son También un pilar Fundamental En mi vida Que siempre me supieron Entender Y nunca Hicieron drama O mala sangre Por eso También Me apoyaron mucho En todo lo que hice Pero yo creo Que fue eso Los sacrificios Más dolieron Fueron estar fuera De cumpleaños O de fechas Muy importantes Para mi familia O para mis amigos Y el tema Fue que Al hacerlo en grupo Siempre cuesta menos Pero realmente Uno empieza A independizarse Y a desenvolverse De otra manera Diferente Cuando uno empieza A viajar Eso es una realidad El hecho De estar separado De todo Lo que uno Está acostumbrado A depender Te ayuda Y te cambia La cabeza Te la da vuelta Es una realidad Y también Que viajar Te da de la mente Empezás a conocer Gente Culturas distintas Países diferentes Comidas diferentes Todo es distinto Cuando uno viaja Y todo eso Te enriquece De manera Personal Llamemos Lo espiritual También Hoy por hoy Yo siempre voy a recomendar Si alguien tiene La posibilidad De viajar Que lo haga Creo que Las mayores cosas De la vida Que uno aprende Se aprende viajando Y viendo Lo distinto Que es el mundo Realmente Y aprendiendo Que todos son diferentes No es una realidad Uno está acostumbrado A lo común Que es uno En sí Pero Somos todos distintos Y todos Tenemos gustos Y costumbres diferentes Y no porque sea diferente Quiere decir que son más O son menos Simplemente son distintos Sí, es una realidad Socialmente se cree Que es de esa manera Y de hecho Yo acá lo niego Formalmente Obviamente con todo respeto Se merece Que esto no es así Pero bueno Vivimos en una sociedad En la cual la discapacidad Es un limitante Y todo lo que hace Una persona con discapacidad Siempre va a ser más Y la realidad Que no es así Yo pienso Desde mi postura Y creo que muchos Comparten también Esta postura Que el deporte Es igual para todos Y el esfuerzo Es igual para todos Lo que hace Un deportista paralímpico Lo que hace Un deportista olímpico Es lo mismo Entrenan Las mismas cantidades de horas Quizás incluso Entrenan por ahí menos Algunos paralímpicos Por la discapacidad Que está comprometida Y demás Pero la realidad Que el esfuerzo Es el mismo Las actividades Son las mismas Ginasios son los mismos Los planes En entrenamiento Son los mismos Hay adaptaciones Obviamente Uno no puede hacer patada Lo adapta con otra cosa Gente que no puede hacer Por ahí O está comprometida Con un brazo Van a dar una manera diferente Pero son adaptaciones Al fin y al cabo El esfuerzo Lo que conlleva Entrenar Es lo mismo para todos Lo mismo que es estudiar Y lo mismo que es Desenvolverse En una actividad profesional Calculo yo Desde mi opinión Obviamente Hay actividades profesionales Que quizás Lleven Una complejidad mayor A una persona Que a otra Pero Es uno el que toma La decisión De hacerla Por ende El esfuerzo Para todos Siempre voy a considerar Que es el mismo Y Nada Siempre voy a pensar Que el trato Para una persona Con discapacidad Y una persona Convencional Es la misma Desde mi punto de vista Y de mi Ámbito social Que me tocó Vivirla Es lo mismo Fue la experiencia Una grande De mi vida Estar ahí Marcado Y delimitado Creo que Es una experiencia Tan fuerte Que uno no lo puede Siquiera entender Cuando está ahí ¿No? Porque De golpe Estás con los mejores Es que no hay mejor Que eso De golpe Estás con los mejores Y vos estás formando Parte de eso Entonces primero Tenés que aceptar Y asimilar Que vos estás formando Parte de Toda esa fiesta Deportiva Y una vez que uno Lo acepta Empezar a encararlo De otra manera Londres Fue una experiencia Muy fuerte Y que no estaba preparado Uno no está Yo creo que nunca Uno está preparado Para un juego olímpico Es la realidad Y Río Lo encaré Con otra cabeza Ya lo encaré Desde la experiencia De haber estado En un juego olímpico Sabiendo que me iba a encontrar Y con la mentalidad De decir Bueno esta vez Voy a formar Parte de esta Competencia Como corresponde A nivel profesional Como realmente soy Un deportista profesional Y eso fue lo que me permitió A mi en Río Estar a la altura De una final Creo yo La misma experiencia De haber participado En otro juego olímpico Y bueno Obviamente Todos sueñan con la medalla Es el sueño olímpico De todos Pero bueno Es algo que uno Está al alcance Y a la vez no Todos sueñan con lo mismo Y la competencia A ese nivel Es tan estricta Tan 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 alta Que uno Quiere llegar De hecho Hace todo El sacrificio Que hace Entrena Todo lo que hace Por llegar Pero Muchas veces Bueno Los demás También lo hacen Esa es una realidad Y eso es la competencia Exactamente Bueno Bueno si Entrenamos Justamente Ahora estamos entrenando Siempre en el Ender Y en los Unidos Son los dos clubes Que ando nadando ahora Con mi entrenador Federico Anderson Y Ezequiel Valdés En conjunto Los entrenamientos Siempre son de lunes a sábado Suelen durar Entre una hora y media Dos Cada sesión de entrenamiento Dependiendo de lo que corresponda Lunes, miércoles y viernes Estamos haciendo Trabajo fuera del agua Previos a la entrada Al agua Que son trabajos de físico O sea Suelen ser entre 20 minutos A media hora De físico Martes y jueves Además le sumamos gimnasio A las sesiones de entrenamiento Y a todo esto Hay etapas En las cuales entrenamos Doble turno Si, la primera beca De hecho la implementé En comprar la malla Para competir Que en ese momento Era una carbon Pro, race Bueno, no me acuerdo Fue la primera gran malla Competencia que tuve La azul Con cuadrados La carbon La tuve Después la compré Justamente con la beca Del Ender Y esa la utilicé Para el mundial De 2015 Y para competir En Toronto Después en el 2016 La utilicé Para un par de carreras Pero cambié la malla Obviamente Por esta nueva Para Río Este año estamos preparando Algo que me confirmaron Hace poco Que se llama La Copa Europea Consiste en Dos torneos Hasta el momento Hay un tercer Por confirmar En Europa Seguido De una semana Tras otra Quiere que decir Una semana Tenemos un torneo A la semana siguiente Vamos a tener otro Está confirmado Inglaterra Y Alemania Berlín Va a ser la primera vez Que voy a ir A una Copa Europea ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!